Teresa Jiménez Esquivel, en término de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las particular del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora que el pueblo me ha conferido, mirando en todo el bien y prosperidad del pueblo, si no lo hiciere, que el pueblo me grande.